Vale, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Vale. Bien, estamos muy bien. ¿Por qué la gente debería votar por ti o no, bro? Porque soy un salvaje y soy un salvaje. Está bien, ¿no? Vale, sí. Te muevo con las chicas, ¿vale? Empieza tu tiempo, bro. Vale. No hace falta que respondas vale a cada palabra que digo, ¿vale? No te preocupes. Te muevo con las chicas, empieza tu tiempo. Sin problema, sin problema. Perfecto, sí, gracias por dejarnos hablar. Empieza tu tiempo, yo te muevo y no hace falta ni que me esperes a mí nada. En cuanto entre, activa la cámara y, por favor, aprovecha el tiempo. Sin problema. Sácale tema de conversación, pregúntale cosas, ¿vale? Este va a durar menos que una colega. Hola. Hola, yo soy Ignacio, soy de Sevilla. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Barcelona. Pero, está malito o se lo hace, tío, ¿eh? Me gusta, me gusta Cataluña, ¿eh? Yo estudio... Uy. ¿Y yo? Estudio las cartolinas, las cartolinas, papelería, etcétera. Esta es la carrera. Estudia las cartolinas. ¿Cómo vas a estudiar una cartolina? La papelería, genial. Ah. Es fácil, es plan, la carrera es para sacártela fácil, ¿sabes? Las cartolinas, ¿sabes? Uy, ¿me ves bien ahora? No. ¿Ahora? No sé TV, pero yo, yo sí TV. Vale, 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 vale. ¿Es un tatuaje? Sí. Qué chido. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustan con tatuajes. ¿Mereces de una semana? Me gusta, me gusta. Es que no sé si estás vacilando o no, tío. ¿De qué año eres? 0,4. Yo ya le fuera dicho Next, ¿eh? O sea, muy incómodo, tío. ¿Pues tú de dónde eres, dónde eres? De Barcelona. ¿Por qué lo repites todo? No, pero ¿de qué año? Ah, del 0,7. ¿Y qué te gustaría estudiar? Radiología. Ah, me gusta, me gusta. Pues, no, yo, todo lo del mundo de las cartulinas. Y eso me gusta a mí. Qué guay. Es raro, raro, raro. La papelería y esa cosa. ¿Qué está diciendo este día? ¿Y ese de grande, gitano? ¿A qué? ¿Qué de grande es eso que te va a trabajar? La cartulina. ¿Y cómo has acabado aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has acabado aquí? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, ahora mismo. Ahora mismo aquí. No sé, me hablaron. Yo, pues, acepté. Pues, yo, yo, yo. Yo me presenté. Me han cogido. Qué guay. Sí, voy a decir la cartulina. ¿Cuánto estás, ahora mismo? Cuarto. Tío, es complicado, ¿eh? A mí me costó, a mí me costó. Eres listo. ¿Qué? Eres listo. No. A mí me quedó más, me quedó más matemáticas. ¿Eres listo? ¿Y qué? Igual a mí. Igual a ti y yo. Es muy difícil, ¿eh? De malito. Sí, sí, es muy difícil. Yo soy a Rayman, segundo bachillerato. Es imposible. No hago bachillerato. Ni de coña. No, no, no voy a hacer bachillerato. Vete un grado porque bachillerato es imposible. Porque yo soy de Perú y es imposible. ¿Qué eres de Perú? Soy de Perú. ¿Y qué tiene que ver que seas de Perú con el bachillerato? Que estoy maluscón. Que me cuesta las cosas. Ah. Sí, sí. ¿Qué significa el tatuaje? No, es por mi madre que murió. Hostias. Ya, la verdad es que duro, pero... No, bro. Me encantó y... No, bro. No, me lo tatué. No. Qué bonito. ¿Qué? Sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Y la verdad es que me encanta. Tiene todo feliz. Qué bueno. Te quedan los peores, ¿eh? Te quedan los periodos de bachillerato, ¿eh? ¿Que me quedara qué? Que te quedan los peores. Pero si has dicho que no me haces bachillerato, tío. ¿Bachillerato? No. ¿Bachillerato? Tú no lo hagas, no lo hagas. Pero hay algo normal. Porque yo metí en bachillerato y lo que hay. No, no me hagas. Échalo, échalo ya. Éste es jardinería. Jardinería, renta. ¿Que me vaya a qué? ¿En jardinería? Jardinería, pero, pero... Échalo, échalo ya, por favor. Échalo, échalo. Que a mí se me muestra la siguiente. ¿Sabes lo que te digo? Es que no es jardinería, renta. Que tengo amigos que se han metido en jardinería y renta, ¿eh? Me da igual tu amigo. Yo no me lo metí en jardinería. No, no. Yo te digo de experiencia. Que renta tela. Tío, es que lo hace muy bien el papel de malito, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Otra vez, pero escúchame. Mira que yo tengo mala memoria, pero es que tú. Anaís, Anaís. Me llamo Anaís. Anaís, yo te recomiendo... Papelería. Que no te metas en bachillerato. Yo te lo meto en bachillerato. No me voy a meter en bachillerato. Anaís, yo te lo recomiendo. Anaís. Me está poniendo nerviosa. Anaís, tranquila. Dile next, dile next. Yo mi recomendación. ¿Y lo que te digo? Dos. Sí, se lo has dicho. Me lo has dicho cuarenta veces. Tres. Vale, pues Anaís, vete en jardinería. Tres. Next. Perfecto, Anaís. Segunda cita superada con éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué es lo que no te ha gustado de este chico para decirle next? ¡Qué pesado! Que me repitas cosas muchas veces. Es que no puedo. No me gusta. No me gusta que me repitan las cosas muchas veces. No, a mí tampoco. A mí tampoco, la verdad. Pero bueno, ¿qué tal? Te he visto muy bien. Estás aguantando bastante. No sé qué está pasando con estos dos primeros, pero bueno. Vamos con el tercero, ¿vale? ¿Estás bien de momento? Sí, sí. Vale, vamos con el tercero. Ignacio, pon la cámara. Ignacio. Vale, ya. Ignacio, ¿qué haces, tío? ¿Me puedo despedir? Ignacio, pero que no hace falta que te vayas, bro. ¿Me han echado? No. Sí, pero te han echado solo de la cita. Tú ahora puedes seguir hablando con las chicas. Ah, pero sigo, ¿no? No, con los chicos. Puedes hablar con los chicos si quieres, si no te vas a dormir, si quieres. ¿Qué me quieres? Papelería, ¿no? ¿Quién me ha echado tía, no? Están hechaos, están hechaos, ¿vale? Me han echado, ¿no? Están hechaos. ¿Me puedo despedir? ¿Me puedo despedir? Sí, despiete y dedíquelo una palabra a la gente que ha votado por ti. Está bien, ¿vale? Vale, voy a hacer un mensaje motivacional, ¿eh? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, ya creo que ya es suficiente, oro. Muchas gracias, ¿vale, tío? Venga, tío. Perfecto. Venga, tío. 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 ¡Gracias!